Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 6 de julio del 2019 y vamos a aprender a hacer maestros SPI con la FPGA. En el tutorial pasado del videoblog pasado os enseñé cómo podíamos hacer esclavos SPI en nuestra FPGA. Pues bien, aquí vamos a ver cómo hacer los maestros, que es la parte que nos falta. Antes de comenzar, es muy importante que todos los ejemplos que yo voy a hacer aquí y toda la documentación la tenéis disponible aquí en la colección Jedi 1.7.0 o superior. Así que instalaros esta versión o instalaros una versión, la última que haya, porque a lo mejor estáis viendo estos tutoriales en el futuro y hay nuevas versiones. Y luego, súper importante, instalaros la versión, la Ice Studio 0.4 Death Nightly o la versión más grande que haya. Y esto es importante porque las versiones 0.4 Death, pues hay muchas, pero la Nightly es la que hacemos la última compilación. Es la que incorpora las últimas características, que es lo que siempre os enseño yo aquí. Así que, para que os funcione todo bien, instalarosla desde aquí, la versión Nightly. Y como siempre, toda la documentación, pues la tenéis aquí en la wiki, en el cuaderno técnico 6. Todos los ejemplos, toda la documentación súper detallada. Y yo en este videoblog, pues os voy a hacer un resumen y demostraciones en vivo de las partes, pues las que yo considero más importantes para que os hagáis una idea. Ya sabemos hacer periféricos esclavos por el SPI. Utilizamos el Arduino como maestro, pues ahora vamos a utilizar la propia FPGA como maestro. Es decir, que aquí tenemos nuestro maestro que será una FPGA y nos comunicaremos con nuestro periférico SPI, que también va a ser de momento una FPGA. Ya que sabemos hacer esclavos con la FPGA, pues vamos a utilizar dos FPGAs. Una que va a ser de maestra y otra que va a ser de esclavo. Y así podemos cargar los circuitos que queramos en ambas para hacer las pruebas. Así que el escenario que vamos a utilizar va a ser este. La de arriba es nuestra FPGA maestra, que es la que tenemos conectada al PC, donde vamos a cargar aquí nuestros circuitos maestros. Y esta va a ser la esclava. Están conectadas por los cuatro cables del SPI, el reloj, el MISO, el MOSI y la selección de esclavo, que son señales que ya las comenté la vez pasada. Ya las conocéis. Van conectadas aquí. He usado los mismos pines que usamos para Arduino, tanto en el maestro como en el esclavo. Así es todo un poquito más sencillo. Dejadme que conecte esto aquí bien. Y luego la esclava además, para alimentarla, utilizamos estos dos cables. Son dos cables hembra a hembra, que van de los pines de alimentación. El rojo va aquí a alimentación, va aquí a cualquier pin de alimentación. Y luego va el de GND a cualquier pin de alimentación. Podemos conectarlos los que nosotros queramos. Yo he elegido estos, pero pueden ser cualquiera. Esta es una manera muy cómoda de probarlo. Por supuesto, podemos alimentar también el esclavo por aquí o por aquí. Pero con estos dos cables, como no necesitamos mucha potencia, pues con estos dos cables es una forma muy cómoda de hacerlo. Vamos a empezar a probar nuestros maestros. Para hacer maestros utilizamos un bloque nuevo que está en la colección Jedi 1.7.0. Que la podéis cargar el bloque de aquí, de varios, SPI, SPI Master, SPI Master Mode 0 2 MHz. Porque de momento vamos a trabajar solo con este modo. Ya más adelante lo ampliaremos a otros modos del SPI, pero esto suele ser lo más común. Pues el bloque del maestro es muy parecido al del esclavo. Tenemos aquí nuestros cuatro pines, que estos van conectados directamente a los cables de conexión del bus SPI. Por aquí tenemos los datos que queremos enviar al esclavo. Entran por aquí. Este es el TIC para arrancar una transacción. Y luego por aquí los datos recibidos de nuestro esclavo nos salen por aquí. Y nos aparece por aquí el TIC de finalización de transacción. De manera que cuando ha terminado la transacción ya podemos leer lo que hemos recibido del esclavo. Bien, pues vamos a empezar a hacer ejemplos. Aquí ya tengo un circuito con el primer ejemplo. Primero vamos a aprender a enviar un byte. Y para poderlo probar, por lo que necesitamos tener aquí, es un esclavo. Y el esclavo que vamos a cargar aquí, que bueno, yo en mi caso ya lo tengo cargado, es... Os voy a enseñar el circuito. Es un circuito esclavo de los que ya hicimos en el tutorial pasado. Pero está encapsulado en un módulo, en un módulo de test. Estos módulos de test los tenéis disponibles aquí. En la parte del esclavo hay un menú nuevo aquí que pone test. Pues aquí están los cuatro esclavos que hicimos. Aquí la pantalla no me da para verlo, pero aquí hay... Los cuatro esclavos que hicimos están encapsulados en este bloque para que sea muy fácil de utilizarlos. Entonces aquí simplemente metemos uno, que lo único que hace es que todo lo que recibe el esclavo lo saca por los LEDs. Es decir, lo veremos aquí por sus LEDs. Y luego tiene un identificador, un parámetro que es un identificador, que por defecto le hemos dado el valor a 5, pero podría tener cualquier otro valor, que en cada transacción se lo va a devolver al maestro. De forma que quien nos va a servir va a hacer pruebas. Bueno, pues este circuito no lo voy a cargar, pero ya está cargado aquí. Ya lo tengo convertido esto en mi FPGA esclava. Y ahora el maestro lo que queremos es, vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo, que es simplemente enviarle una constante a nuestro esclavo para que lo saque por los LEDs. Bueno, pues eso lo hacemos de esta manera tan sencilla. Le ponemos aquí la constante, que por ejemplo le vamos a mandar el valor a A, se lo metemos por la entrada de datos. Mediante un pulsador iniciamos la transacción, se lee esta constante, que se envía por MOSI, se envía, sale por aquí por MOSI y llega aquí al esclavo, el esclavo lo lee y lo va a sacar aquí por los LEDs. Por supuesto, para que el esclavo lea la información, además el maestro genera la señal de reloj, y el maestro pone a cero la señal de esclavo para indicarle al esclavo que, oye, te vamos a enviar un comando nuevo. Por aquí recibimos lo que llega del esclavo, que en este caso no hay lecturas, en este caso solo estamos enviando en una dirección. Bueno, pues nosotros cargamos el circuito en el maestro, lo estamos cargando ahora aquí, ya lo tenemos cargado y si yo ahora aprieto el pulsador del maestro, fijaros aquí en el esclavo, le doy y aquí vemos, perdonad, que le voy a poner esto mejor para que podáis distinguir los números, porque si no es un poquito difícil a través de la cámara de poderlo distinguir. ¿Veis? Aquí tenemos el valor, el AA, 01010101, que se lo ha enviado el maestro. Si le volvemos al pulsador, como estamos enviando un valor constante, se machaca y no vemos que existe transmisión, pero en realidad sí que existe. Eso lo podemos comprobar si ahora aquí lo reseteamos. Y le volvemos a dar aquí al pulsador, pues se vuelve a enviar otra vez ese byte. Bueno, así de fácil es enviar bytes del maestro al esclavo. Vamos a hacer ahora un ejemplo de lectura. Y os podéis imaginar, pues utilizando este bloque master, pues es igual de fácil. Ahora, para hacer el ejemplo un poquito diferente, vamos a enviarle valores variables. Ahora, desde el maestro, lo que le vamos a enviar al esclavo es un valor que varía, es un contador que lo vamos incrementando cada 100 milisegundos. Entonces, cada vez que viene un tick de 100 milisegundos, se incrementa el contador y se envía el tick para que se envíe el valor del contador. Eso se envía al esclavo que lo sacará aquí por sus leds. Y luego, en cada transacción, el esclavo lo que hace es que le envía el valor al maestro. Y el maestro lo va a sacar también por los leds. Y lo vamos a ver aquí. Recordar que el bus SPI funciona, es un modo que llamamos full duplex. Tenemos un cable que va en una dirección y otro cable en otra dirección. Con lo cual, hay simultáneamente siempre dos datos que van intercambiándose. Entonces, eso lo podemos ver muy fácilmente así. Voy a ponerle a este una marca. Imaginaos, aquí tenemos el dato que está en el esclavo. Cuando realizamos una transacción, el dato de aquí, por un cable pasa por allá y por el otro cable, este viene de manera que se intercambian los datos a la vez. Porque es una comunicación full duplex. Hay dos cables. Que eso es la ventaja que tiene el SPI. Nos permite más velocidades porque tenemos dos canales. Uno para enviar y otro para recibir. Y eso es lo que llamamos una transacción. Cada vez que se hace un intercambio de estos de datos, se llama una transacción. Lo que pasa es que muchas veces en cada transacción solo ignoramos uno de los dos valores y nos quedamos solo con uno. Eso ya depende del protocolo que estemos usando y de lo que estemos enviando. Bueno, pues vamos a probar este ejemplo. Lo vamos a cargar aquí en nuestra FPGA maestra. En el esclavo dejamos el mismo circuito. Vamos a esperar aquí a que se cargue. Y veis, ahora el maestro le está constantemente, cada 100 milisegundos, enviando un valor del contador. Y lo podemos visualizar aquí. Y el esclavo le está mandando todo el rato su identificador, que es el A5. Que aquí lo podemos ver en binario. Como es un valor constante, pues siempre vemos aquí el mismo valor. Si hiciésemos un reset, vemos que se recibe ahí otra cosa. Pero en cuanto activamos el esclavo, ya le devuelve el valor correcto. Y ahí lo podemos ver. Por supuesto, si ahora le quitamos el reloj, pues la transmisión deja de funcionar. Y no sale cualquier valor ahí, porque al tener un pin al aire, pues se recibe basura. Pero una vez que lo conectamos, esto ya se reanuda la transmisión y esto continúa funcionando perfectamente. Bueno, pues ya hemos hecho esto. Es un ejemplo de transmisión y de recepción entre el maestro y el esclavo. ¿Veis qué fácil es? Claro, aquí solo hay un problema, y es que para hacer las pruebas necesitamos dos FPGAs. Que está muy bien, es muy chulo, pero oye, a lo mejor no tienes dos FPGAs. O a veces es un incordio tener que estar utilizando dos FPGAs. Bueno, pero es que esto es hardware. Con lo cual, esto mismo que tenemos en dos chips que está funcionando en paralelo, lo podemos meter dentro del mismo chip. Y va a funcionar también en paralelo, porque al final son dos partes independientes. Entonces, sí, físicamente las metemos en la misma FPGA, pero estos son dos circuitos independientes que van a funcionar en paralelo. Entonces, ¿por qué no metemos también el esclavo, lo metemos aquí, y así solo usamos una FPGA para hacer las pruebas? Pues eso es lo que vamos a hacer. El circuito sería este. Esto es lo grande de trabajar con hardware, ¿no? Que este tipo de cosas las puedes hacer, porque todo funciona en paralelo. Pues vamos a probar el mismo circuito que hemos cargado ahora, pero, por un lado, le vamos a meter el esclavo, que va a ser igual, exactamente igual que el que teníamos antes. Por otro lado, el mismo maestro, con el mismo contador, el mismo corazón, todo exactamente igual. Lo único que ahora, en vez de conectarle unos LEDs externos, pues vamos a reutilizar los LEDs, para no estar haciendo conexiones raras. Entonces, aquí metí un multiplexor, de manera que cuando tienes apretado el pulsador 1, pues lo que se genera es la salida del maestro. Se saca por los LEDs, vemos lo que le llega al maestro, y cuando apretamos el pulsador 2, vemos lo que le llega al esclavo, es decir, el valor del contador. Pero, aunque estamos aquí compartiendo el recurso de los LEDs, son dos circuitos totalmente independientes. Bueno, pues vamos a preparar nuestro escenario. Pues ahora ya, lo que hacemos es que dicen, mira, esto es lo mismo, pero en vez de tener dos chips separados, lo que vamos a hacer es que lo conectamos todo aquí, a otros pines de la FPGA, que van a ir ahí. Y esto de aquí ya lo desconectamos, este escenario lo voy a quitar. Le voy a quitar los cables, voy a quitar la FPGA, lo vamos a quitar todo, todo esto fuera. Y dejamos solo un escenario donde tenemos solo una única FPGA, pero está tanto el maestro, tanto el esclavo como el maestro, dentro del mismo chip, de manera independiente, y para que sea todo más realista, usamos los mismos cables. Bueno, pues ya está. Pues ahora cargamos aquí este circuito, y lo vamos a probar. Por defecto, ahora al cargarlo, lo que está seleccionado en los LEDs es el esclavo. Entonces me está sacando lo que le está enviando el maestro, que es el valor del contador, y si apretamos el pulsador 1, pues ahora se ve lo que le está llegando al maestro, que son los datos que le envía el esclavo, es decir, el identificador, que es el A5. Si volvemos a apretar ahora el botón 2, pues visualizamos luego el esclavo, con el 1 visualizamos el maestro, y así es mucho más fácil de hacer las pruebas, porque solo estamos utilizando una FPGA, y también a la hora de cargar y todo, siempre que tengamos recursos en la FPGA, pues así es mucho más fácil, y mucho más dinámico, y mucho más fácil. Bien, bueno, pues ya con esto ya sabemos hacer transacciones con nuestro maestro. Hemos aprendido a enviar y recibir un byte, y como estamos manejando la señal de esclavo, la está manejando este bloque, el bloque maestro, cada vez que se envía un byte, se pone a cero, se envía el byte, y se vuelve a poner a uno. Es decir, estamos mandando comandos, que solo son un byte. Pero claro, cuando tenemos un periférico, que es de un fabricante, pues ya no solo enviamos bytes, sino que enviamos comandos. Es decir, enviamos una ristra de bytes, que representan un comando. Con lo cual, la señal de selección, hay que bajarla una vez, enviarle todos los datos de ese comando, y luego volverla a subir. Entonces, esto es una cosa que ya depende, del periférico al que nos vayamos a conectar. No podemos hacer con el SPI, no podemos hacer ya un maestro genérico. Lo más genérico que podemos hacer es esto, es a nivel físico. Es decir, simplemente enviar y recibir bytes. A partir de ella, pues dependerá del periférico que nosotros tengamos. Entonces, lo que sí que resulta muy útil para hacer pruebas, es utilizar el ordenador. De manera que, tenemos un periférico, y queremos aprender cuáles son los comandos, cómo funcionan, pues en vez de crear bloques específicos inicialmente, lo que hacemos es que lo enviamos desde el PC. Y eso es lo que vamos a hacer con este ejemplo. Os lo voy a enseñar aquí. Esto vais a ver que es muy, 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 muy potente. Voy a poner la cámara. Bueno, la voy a quitar. Tenemos lo mismo. Tenemos dentro de la FPGA, el esclavo que funciona en paralelo con el maestro, igual que antes, para no tener que estar usando dos FPGAs. Y nos centramos en el maestro, que lo que tiene es mi bloque de conexión SPI. Lo que pasa es que los datos a enviar por el SPI, me van a venir del puerto serie. Se los vamos a enviar desde el PC, desde un terminal serie, o desde un programa nuestro, en cualquier lenguaje de programación. Entonces, los bytes que me llegan por el puerto serie, me llegan por aquí, se van a transmitir por el SPI. Van a llegar al esclavo. En este caso, el esclavo que le hemos metido aquí, el ejemplo es uno de eco. Todo lo recibido, me lo va a sacar por los LEDs del esclavo. Y los va a guardar en un registro, y en la siguiente transacción, los va a devolver por aquí, por el MISO, y le van a llegar aquí al maestro. Y el maestro, los va a volver a enviar otra vez al PC. De manera que yo puedo trabajar, desde un terminal en el PC, y puedo ver, lo que le envío, y lo que recibo. Y esto es muy útil, para aprender a trabajar con periféricos. Cuando te has comprado un periférico nuevo, una cámara SPI, o cualquier periférico, y quieres aprender los comandos, pues de esta manera lo puedes hacer. Luego ya, cuando ya tengas controlados los comandos, y sepas lo que quieres, luego ya te lo implementas en hardware. Que eso ya veremos cómo se hace, pero eso ya depende del periférico en concreto. Si es importante, que ahora la señal de selección del esclavo, ya no la gestiona el bloque, la señal que hay por defecto en el bloque master, porque esta se activa, y se activa con cada byte, y eso no es lo que queremos, sino que esto ya dependerá de los comandos a enviar. Entonces aquí, en este ejemplo, hemos hecho una cosa muy chula, que consiste en que, cada vez que se recibe un carácter, que se activa esta señal, lo que hacemos es que, la señal de selección, se activa, se pone a cero, este bien estable, RS, que por defecto está a uno, entonces, se baja directamente la señal, y se pone a cero, activamos nuestro esclavo, y, cuando se ha terminado esa transacción, se activa un temporizador. Este temporizador, lo que hace es que, se activa, pero por aquí, me sigue sacando un cero, y cuando pasen 200 microsegundos, me devuelve por aquí un uno, y ya me desactiva la línea. Pero, ¿qué ocurre? Que si durante esos 200 microsegundos, se realiza otra transacción, se vuelve a activar el temporizador, y se reiniza el temporizador. De manera que, van a volver a pasar otros 200 microsegundos. Es decir, que esto, cuando reciba el primer byte, se va a activar el slave select, y cuando pasen 200 microsegundos, desde el envío del último byte, si no llega ningún byte más, el slave select se desactiva. De esta manera, pues podemos enviar una ristra de comandos, o podemos enviar bytes sueltos, desde el puerto serie, de una manera muy sencilla. Bueno, vamos a probarlo. Primero, lo vamos a probar con este ejemplo del eco, que es muy tonto. Entonces, vamos a cargarlo aquí, en nuestra FPGA. Vamos a sacar aquí la cámara, y ahora, lo probamos desde el script communicator, o desde cualquier terminal serie. A mí me gusta utilizar este mucho, porque es multiplataforma, y la verdad es que está muy bien, para probar el tema de los comandos. Y entonces, ahora lo que nos va a hacer, es un eco, en la siguiente transacción, de lo que le estamos enviando ahora. Lo voy a poner aquí en ASCII, y por ejemplo, si le enviamos el carácter, Z, por ejemplo, enviamos aquí la Z, ahí me voy a conectar, ahora ya hemos abierto el puerto serie, está conectado, enviamos aquí la Z, aquí lo vemos en ASCII, siempre en rojo me sale, lo que yo he enviado, te lo reproduce, y luego aquí en negro, sale lo que hemos recibido. En este caso, pues es un carácter ASCII raro, vamos a mirar a ver, es el 00, porque la primera transacción, pues nos devuelve un 0, porque el eco lo va a hacer, es la siguiente. Si yo ahora, como siguiente carácter, le envío por ejemplo una X, le doy aquí, pues aquí, he recibido, el eco, del primer carácter que he enviado antes, que era una Z, esta X está ahora almacenada, en el S-Cloud, si yo vuelvo a enviar otra X, pues ya me hace eco, de la X anterior. Recordad que aquí, me hace un eco, en la siguiente transacción, ¿veis? De esta manera, pues yo cada vez que le envío algo, lo vamos a ver mejor aquí, mira, si yo me pongo aquí en el terminal, y escribo, cosas, pues veis como, me va haciendo eco, con una transacción de retraso, de todo lo enviado. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillo, simplemente para comprobar, que me está funcionando, el bloque. Pero la potencia de esto es, que, por supuesto, podemos utilizar, el terminal de comunicaciones serie, pero también podemos utilizar, un programa nuestro, en un lenguaje de programación. Yo, por ejemplo, voy a utilizar aquí Python, que es muy sencillito, no os voy a hacer aquí, un tutorial de Python, ya lo haremos más adelante, simplemente os voy a comentar, un poquito la idea. Por cierto, todo lo que estamos enviando aquí, veis que también me sale aquí, por los, por los LEDs. ¿Veis? Yo cada vez que escribo, aquí, pues, el periferio que tenemos aquí, me lo saca por los LEDs, y me hace un eco, en la siguiente transacción, para comprobar, que todo, que todo me está funcionando. ¿Veis? Bueno, pues vamos a automatizarlo esto. Aquí tenemos un programa en Python, pero, Python es un lenguaje muy sencillo, entonces, aunque no sepáis Python, no pasa nada, os cuento la idea, aquí tenemos, en el bucle principal, lo que hacemos es que se abre el puerto serie, y tenemos un bucle infinito, en el que vamos a estar constantemente enviando, dos valores. Una secuencia de dos valores, podría ser de más valores, pero para que sea más sencilla, lo estoy haciendo de dos. Los valores AA, y 55, que son los valores típicos, que probamos siempre en hardware, que se corresponden con bits alternos, encendido, apagado, encendido, apagado, y aquí hay un bucle, en el que lee el primer barac, carácter, lo envía por el puerto serie, a continuación lee el eco, me imprime la consola, lo que hemos enviado y lo que hemos recibido, me espera medio segundo, envía el siguiente valor, y luego en un bucle infinito lo vuelve a repetir. De manera que está constantemente enviando el AA55, AA55, todo el rato, pero de una forma automatizada. Bueno, para probar esto, nos desconectamos del terminal serie, para dejar libre el puerto serie, y abrimos, voy a abrir un terminal, una línea de comandos, esto, Python es multiplataforma, con lo cual esto, aunque yo lo estoy probando aquí en Linux, pero lo podéis probar en vuestros ordenadores, en cualquier ordenador, en Mac, en Windows, está hecho en Python 3, así que lo vamos a ejecutar. Aquí arrancamos el programa, y podéis aquí ver la secuencia que va sacando los LEDs, y aquí podemos ver también los valores, ahora lo voy a parar, vemos el valor que ha enviado, que sería, por ejemplo, el AA, y lo que ha leído, que es lo que hemos enviado antes, en este caso, un 55. Cuando le estamos enviando un 55, el esclavo nos devuelve lo que le hemos enviado la vez pasada, un AA, y así alternativamente, pues podemos ver todo lo que hay. Esto es muy, muy, muy potente para hacer tus pruebas, y comprobar que tu periférico por el SPI, que todas las conexiones y todo está funcionando. Una vez que ya lo tengas funcionando, ya te implementas tu máquina de estados, o tu bloque genérico para manejar ese controlador. Bien, lo típico, aquí estamos haciendo transacciones de un solo byte, pero normalmente los periféricos, pues lo que implementa son comandos, que eso ya lo vimos la vez pasada. Comandos para leer un valor, para enviar otro valor, para configurar el brillo, para configurar lo que nosotros queramos. Y esto ya depende del periférico SPI en concreto que tengamos. Esto depende del fabricante. Pues para hacer pruebas, vamos a utilizar los periféricos que creamos en el tutorial pasado. Recordar que hicimos varios periféricos SPI. Uno de ellos era uno muy sencillo que me permitía que implementaba dos comandos. Uno era para escribir en los LEDs, que había que enviarle el valor 40 y a continuación el valor a escribir en los LEDs. Y solo escribe en los LEDs si envías este comando, si no lo ignora. Y un comando para leer los pulsadores. Hay que enviarle el comando y a continuación generar una transacción para leer el valor. Pues eso es lo que tenemos implementado en este bloque de pruebas, que lo vamos a meter aquí en la FPGA, para que funcione en paralelo con mi maestro. Y en mi maestro hemos creado un bloque nuevo que incorpora toda la parte del serial SPI. Para que sea más fácil de utilizar en los ejemplos, pues lo hemos encapsulado todo aquí en un bloque. Este es el ejemplo que hemos visto antes. Si nos metemos dentro, pues veremos el máster con el puerto serie y con la gestión del esclavo, de la selección del esclavo, con el timeout de 200 microsegundos. Bueno, pues todo eso lo tenemos metido ahora aquí, en este bloque, para que sea más fácil. Y aquí en el esclavo, pues tenemos implementado el ejemplo que vimos en el tutorial pasado de un esclavo SPI que implementa los dos comandos. El comando para escribir y el comando para leer. Pues todo esto, usando este principio del encapsulamiento, pues lo tenemos metido en este bloque y así todo es muchísimo más fácil para probarlo. Así que este programa lo vamos a cargar aquí. Vamos a sacar la cámara. Vamos a abrir el script communicator. Borramos la pantalla. No me he fijado. Creo que se ha cargado ya, pero no me he fijado. Estaba pendiente otra cosa. Le voy a volver a dar por si acaso. Aquí, ahora ya sí, ya se ha cargado. Aquí tenemos el script communicator que nos conectamos. Y entonces vamos a probar. Vamos, por ejemplo, a enviarle primero un comando de escritura a los LEDs. Bueno, pues le enviamos el 40 y vamos a escribir, por ejemplo, el valor 0F. Pues le damos aquí a escritura. Ay, perdonad. Lo tengo que poner esto en hexadecimal. Ahora. Enviamos el 40, el 0F. Pues le damos aquí, lo enviamos. ¿Veis? Aquí lo estamos viendo. Si enviamos cualquier otra cosa, 32, no sé qué, no sé cuántos. Aquí le das. Nuestro periférico lo ignora. Solo va a hacer caso de los comandos que nosotros le enviamos. Los que estén implementados. El resto, pues los va a ignorar. Vamos a enviar otro valor. 40 a A. Pues lo enviamos. Ahí. Ahora, 40 y 5, 5. Pues aquí tenemos otro comando. Vamos a leer los pulsadores. Pues eso, el fabricante, que somos nosotros, porque lo hemos implementado nosotros, me dice, mira, para leer un valor tienes que enviar el comando 60 en hexadecimal y a continuación generar una transacción con cualquier valor. Me da igual. Voy a borrar esto aquí, lo voy a poner en hexadecimal. Le damos. Estamos leyendo un 0. Porque no hay ningún pulsador apretado. Si yo ahora aprieto aquí el pulsador y le envío el comando, pues me lee un 2. Si aprieto el otro pulsador, me lee un 1. Si aprieto los dos pulsadores, pues me lee un 3. ¿Veis? Lo mismo que... Esto ya lo habíamos probado en el tutorial pasado, pero ahora el que está haciendo de maestro es la FPGA. Recibiendo información del puerto serie, pero el maestro es nuestra FPGA. Entonces, ahora que tenemos ya implementados estos dos comandos, los hemos probado aquí en la consola, pues podemos ejecutarlos también desde un programa en Python. Por ejemplo, este programa sencillito de aquí, que es igual. Aquí os voy a enseñar el buque principal, que lo que hace es que abre el puerto serie. Y tengo implementado una función que es que implementa el comando de escritura de los LEDs. Yo le paso aquí el valor que quiero sacar por los LEDs. Después tengo el comando de escritura de los pulsadores, lo imprimo en la consola, cambio los bits del valor para que salga una secuencia distinta, espero 5.5 segundos y volvemos a repetir. Bueno, pues vamos a probarlo. Nuestro programa en Python. Ahora sería, este es el Python 3, este lo hemos llamado, este es el ejemplo 0.5. Perdonad que tengo, hay que desconectar de aquí, desconectamos, lo arrancamos. ¿Veis la secuencia de movimiento aquí de los LEDs? Esto es el comando de escritura de los LEDs. Y si ahora le damos aquí a los pulsadores, vemos cómo se está leyendo correctamente los valores. Con lo cual, con esto, ya vemos cómo está funcionando la lectura y la ejecución de comandos. Y aquí, no os lo he comentado explícitamente, pero cuando le enviamos aquí un comando, por ejemplo, el 60.0.0, lo que ocurre con la señal de selección es que se pone a 0, se envían los dos bytes por el SPI y luego, cuando se han terminado de enviar, se pone otra vez, cuando pasan 200 microsegundos, la selección se pone otra vez, se desactiva. De manera que, desde aquí, desde el terminal, simplemente por ese timeout, podemos gestionar el envío de los comandos. Es así de sencillo. Bueno, pues, ya por último, los periféricos que nos implementan los fabricantes, implementan comandos, por un lado, que esto tienes que leerte la hoja de datos, pero por otro lado, pues a veces te implementan también registros mapeados, que esto también lo hicimos la vez pasada. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar ahora es el de la vez pasada, que es... Voy a quitar este, lo voy a parar ya, este script. Es un ejemplo en el que tenemos el periférico que ya hicimos, que tiene tres registros mapeados en diferentes direcciones de memoria. Un registro que es de lectura y escritura, que es para mostrar en los LEDs o leer el valor que hay en los LEDs. Un registro de lectura, que es para leer los pulsadores. Y un registro de lectura, que es para leer el identificador de mi chip. Y para acceder a esos registros, tenemos tres comandos. Un comando que me permite seleccionar a qué registro quiero leer o escribir. Y luego un comando de escritura y un comando de lectura. Luego ya según el fabricante, pues algunos nos dan registros mapeados, otros nos dan registros mapeados y... Y los comandos de acceso a los registros, más comandos adicionales. En fin, esto ya depende de cada periférico. Por eso es muy difícil hacer un ejemplo genérico. Porque depende de lo que estemos controlando. Así que vamos a hacer ahora... Bueno, este ejemplo vamos a cargarlo. Vamos a meter ya... Vamos a meter nuestro periférico con nuestros tres registros mapeados en la memoria. Y vamos a acceder ellos primero desde la consola. Vamos a meter aquí el script communicator. Esto lo voy a poner por aquí. Me voy a fijar en los comandos. Y vamos a hacer pruebas de comandos manuales. Me conecto. Y por ejemplo, vamos a leer el identificador que tiene el valor 50. Bueno, pues para acceder a este registro que está en la dirección FD, tengo que ejecutar el comando SAP, que es el 7D. Y la dirección a la que quiero acceder, que es la FD. Y esto yo se lo envío. Y simplemente lo que me hace es que me selecciona ese registro. No me hace nada más. Y ahora mando un comando de lectura. Que el comando de lectura es el 7F. Y un valor basura para generar una transacción. Entonces le damos aquí. Y veis como me devuelve el valor 50. Si yo le vuelvo a dar, pues me devuelve siempre el valor 50, que es el identificador de mi periférico. Vamos a escribir. Bueno, pues para escribir, seleccionamos... Vamos a escribir en los LED, por ejemplo. Pues seleccionamos el registro de los LED, que es la dirección 10. Por tanto, el comando 7D, 10. Tenemos los LED seleccionados. Y ahora... Voy a borrar esto. Y ahora, el comando de escritura, que es el 7E. Pues 7E. Y vamos a escribir un valor. Por ejemplo, pues el 0F. 0F. Y lo escribimos. Y aquí veis como se ha escrito. Ahora, mientras está seleccionado un registro, podemos realizar varias escrituras. Por ejemplo, el valor AA. El valor 55. Etcétera. Y el ejemplo de lectura, pues ya lo vimos. Si queremos leer lo que hay en los LED, pues enviamos el comando. El 7F. 0, 0. Y le damos aquí. Y lo que hemos enviado antes era un 55. ¿Veis? Así es de fácil acceder a los comandos. Entonces, esto lo podemos hacer para cualquier periférico, para aprender a manejar los comandos. Y ya por último, pues lo vamos a hacer un script para acceder mediante nuestro programa en Python. El programa principal, pues es el mismo. Pero ahora con otras funciones. Una función, la función para leer un registro, que tú le pasas la dirección del registro y te lee ese registro. Por supuesto, primero llama al comando SAP para seleccionar el registro y luego llama al comando de lectura. Y te imprime el identificador aquí en la pantalla. A continuación, llamamos a writeRegist. Para escribir un valor en un registro, le pasamos la dirección y el valor. Internamente, pues genera el comando SAP para seleccionar el registro y luego el comando de escritura. Y luego hacemos una lectura de los botones. De manera que aquí accedemos a los tres registros, dos de lectura y uno de escritura. Cambiamos el valor y repetimos cada medio segundo. Bueno, pues simplemente vamos a ejecutarlo para probarlo. Le damos aquí. Este es nuestro programa. Este es el 0.6.2.rex. Ahí, perdonad, que no lo he ejecutado correctamente. Python 3. Aquí tengo que desactivar. Tengo conectado esto. Aquí. Aquí veis ya cómo me está leyendo correctamente el identificador. 50. Los botones 0 porque no está apretado ninguno. La secuencia que le hemos enviado está saliendo ahí. Y si yo ahora le doy aquí a los pulsadores, pues efectivamente me está leyendo los valores que yo le doy aquí a los botones. El 1. Y si aprieto los dos pulsadores, pues el 3. Pues con esto ya hemos terminado esta primera parte genérica de manejo del SPI. Ahora en la siguiente parte os voy a enseñar también un poco de forma genérica cómo manejar dos periféricos muy rápidamente de prueba sin entrar en detalles que va a ser la memoria flash, que aquí en la placa alhambra tenemos una memoria flash que podemos leer y podemos escribir valores. Y veremos también un ejemplo muy sencillo de acceso a un periférico externo que es para leer unos sensores capacitivos. Pero todavía no vamos a implementar ningún bloque específico. Eso lo haremos ya más adelante y entraremos en profundidad. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.